Hola damas y caballeros y bienvenidos a otro vídeo del canal de Jazz de Gonzoid ¿Qué es esto? ¡Sí señor! Una batalla online en el Pokémon X e Y Voy a ir subiendo alguna que otra cosica, ¿vale? Algo diferente, vamos a ver si os gusta Si no os gusta, pues ya me lo diréis por los comentarios ¡Gonzó, hazte una puta mierda, no quiero! Yo, pues yo obedezco, sí señor, a mí me manda lo que usted me mande Así que, vamos con la batalla, ¿os parece? Vale, comenzamos Y yo empiezo con un Galvántula, un Pokémon de tipo bicho eléctrico Que lo que utilizo mayormente por su movimiento red discosa Que me va a venir bastante bien luego Cuando saque a otro Pokémon, ya lo vais a ver Ya lo vais a ver, no seáis impacientes, ¿vale? Y ya veis que tampoco es muy resistente Me lo ha dejado a un PS gracias a la banda Focus Que aguanta el golpe Pero, en el momento le gano en velocidad Con lo cual voy a aprovechar a hacerle un tronico antes de que se muera Y así poder debilitarlo un poco Para sacar a mi Vaporeon Ya lo veis ahí, que bonito, que hermoso Y conseguir carmar a mi Cernia ¿Cuál es el problema? De los que están en mi equipo tampoco, ninguno O sea, le puedo hacer frente así como muy... El tipo Ada Cernia, por cierto, a los que no sepan Este tipo Ada es del nuevo tipo Solamente le afectan así como mucho El veneno y el acero Entonces, podría sacar a Nidoking Pero no estoy seguro todavía de si le supera en velocidad Dado que no ha caído en red discosa Así que voy a ir sobre seguro A mi sobre todo me gusta jugar bastante defensivo Para los que no lo sepáis Y con este Vaporeon en concreto Soy bastante defensivo, ya habéis visto Utilizo principalmente Tóxico Enveneno al Cernia, ¿vale? Para que se vaya así como muriendo Así un poco le meto el cáncer Yo le meto el cáncer al Sida, ¿sabes? Y le va dando male Entonces, según le van dando male Pues al final ya peta Muere C0, ¿sabes? Ya, muerto Así que hasta entonces voy a ir Sobre todo defendiéndome Recuperándome la vida con Deseo Y impidiendo que me ataque con protección Deseo, para lo que no sepáis Es una especie de recuperación Pero retardada, ¿vale? Un poco de eso Nada, sin más O sea, tú haces Deseo Y al siguiente turno Se recupera el Pokémon que esté De hecho, puedes cambiar de Pokémon Y hacerle recuperar a él Se recupera la mitad de la pun... Espera, la mitad de los puntos de vida Del Pokémon Que lo ha utilizado ¿Veis? Si es que soy mejor que el Profesor Opa Estas cosas Ay, madre mía Que me emociono Ya veis Me continúo utilizando Fuerza Lunaria y Astadrenaje Yo personalmente Con este Astadrenaje Noto que este Xerneas No está bien entrenado Porque este Astadrenaje No encaja en un Xerneas Los Xerneas utilizan sobre todo Ataque especial Y Astadrenaje Es un movimiento de ataque Así que Digo Menos mal Porque ¿Por qué se me lia la boca? Eso no puede ser Bueno, continúa Al ser Astadrenaje Un momento de ataque No tiene tanta potencia ¿Me entiende usted Lo que le quiero decir? No tiene tanta potencia Así que no me va a hacer tanto El único problema con Astadrenaje Es que le recupera la vida Este ya veis que Me va a atacar Y yo como Eh, protección No pasa nada Adiós, muy buenas Has muerto Pero luego se me olvida Que he utilizado protección Por lo visto Porque como soy medio imbécil Por no decir imbécil entero Porque sería un insulto a los imbéciles Voy a volver a utilizar protección En este turno ¿Cuál es el problema? Protección dos veces seguidas No es mal Con lo cual Pues yo caigo presa De su rayo Así como Mal Y yo como triste Y yo como Ah Pero bueno No pasa nada Este Mewtwo Ya me estoy viendo Que gracias a la cagada Que me acabo de meter Eh, no voy a conseguir Hacerle lo mismo que al Cernia Además que tiene un ataque Súper eficaz Y más potente Y encima me paraliza Eh, vale Gracias Muchas gracias Juego Con lo cual voy a ir directamente A escaldar Que es el único momento de ataque Que tiene Y a por la quemadura Eh, la quemadura A pesar de ser un momento de agua Pues lo puede provocar Escaldar Sabéis lo que es escaldar Tú te echa agua hirviendo Tú le echa agua hirviendo A tu hermano pequeño Y ya verá como tu hermano pequeño Sale gritando Hijo de puta Y cosas así Le va a quemar Pues a los pokémons Le pasa lo mismo Se queda quemado Y ya veis que Nada Una pequeña protección Porque me estoy viendo que O sea No voy a conseguir nada más Pero Un poquito de daño de quemadura Para final del turno Tampoco viene mal del todo Así que Ahí tenéis Buen trabajo Vaporeon Ha servido bien Al ejército De los estados Unidos De Gonzo Así que Muérete tranquilo No pasa nada Este Mewtwo No me va a dar más problemas Ya lo vais a ver Voy a sacar a A mi Nido King Con todo el cariño del mundo Llamado Nook Chorris Y Adiós Adiós Mewtwo Mewtwo Cuanto te quiero Pero adiós Y si Me encanta Me encanta Nido King De hecho Tengo también a Nido Queen Ya lo sacaré en otra batalla Si os acaban gustando Estas batallas Y Nido King Que tiene Que es Estar entrenado Sobre todo en velocidad Y ataque especial Y es una puta bestia De matar Me explico Es una puta bestia De matar No Es que no tiene Las explicaciones Es muy bestia Es de matar Es una bestia de matar Y da hostias Como panes O sea Tú ves este Lucario Y dices Mira Lucario A que me evolucionas Y efectivamente Lucario me evoluciona En plan Hola Soy un fucker Me pinto de rojo Las pezuñas Así que te voy a dar por culo Y yo como Eh Espera Has caído en la red Viscosa Eres más lento Que la duquesa de Alba Así que Va a hacer que no Eh cariño Venga Perrete Ay Buen chico Toma poco Que pena Y ya veis Nivel 15 Es que Es amor Es que Es amor Mira que rayo Le mete Mira como cae El pajarico Ya tenemos Para cenar Toma paloma Que palomo Madre mía Es amor Es amor Vale Vale Igual no es Tanto amor No Va a ser que Lapras Resulta que tiene Mejor defensa Que los otros Y el rayo Pues le va a hacer pupa Le va a hacer pupa Pero no 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 Le va a acabar Haciendo tanto Así que Pues Nookchorris Gracias por su servicio Pero Me temo que No tienes nada De defensa Así que Pues Te caes un poquito Venga A descansar Machote Y ya para finalizar No me queda nada Nada de vida Es su último Pokémon Así que Un pequeño puñetacico Así del doctor amor Y Cao Efectivamente Has derrotado Ay que amor No me lo esperaba Ja Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado La batalla En la primera batalla Que subo También eso tenéis que Considerarlo Si subo más batallas Supongo que serán Mejores Más curradas En el comentario También os espero Que sea más currado En la primera batalla Que comento Vale O sea tampoco No me he hecho Toda la culpa Todo junto Vale Así que Venga Si os ha gustado Me lo decís por comentarios Si no os ha gustado También me lo decís por comentarios Y venga Nos vemos en otro vídeo Adiós